Las venas varices Combate las venas varices con este tratamiento de aceite de oliva y caléndula Tanto la caléndula como el aceite de oliva cuentan con propiedades antiinflamatorias y tonificantes. Combinados en un único tratamiento son ideales para mejorar el aspecto de las varices. Las venas varices son una condición antiestética que se produce cuando las venas y capilares se dilatan debido a las dificultades que tiene la sangre para retornar hacia el corazón. Su aparición puede ocurrir por un desequilibrio inflamatorio en los tejidos del cuerpo, o bien, por el debilitamiento de las válvulas que regulan el paso del flujo de sangre. Aunque a menudo no generan síntomas, algunas veces se acompaña con una incómoda sensación de pesadez y hormigueo en las extremidades inferiores. Además, debido a su aspecto abultado y amoratado, pueden ocasionar problemas de autoestima entre aquellas que las desarrollan. Por fortuna, hay varios remedios de origen natural que, por sus propiedades, promueven la circulación para combatir de forma eficaz este problema. Entre las opciones nos encontramos con un prodigioso tratamiento de aceite de oliva y caléndula que, usado de forma tópica, ayuda a reducirlas de manera eficaz. A continuación te contamos cuáles son sus propiedades y cómo prepararlo en casa con unos simples pasos. Tratamiento de aceite de oliva y caléndula para combatir las venas varices Antes el tratamiento natural de aceite de oliva y caléndula ha sido, durante muchos años, un buen aliado para disminuir de forma notoria el aspecto de las varices y arañitas vasculares. Ambos ingredientes tienen propiedades antiinflamatorias, tonificantes y calmantes que, tras ser absorbidas a través de la piel, reducen el tamaño de las venas dilatadas para activar el flujo sanguíneo en las zonas afectadas. Su uso mediante masajes alivia la sensación de pesadez y, de paso, estimula las funciones del sistema linfático para una óptima eliminación de las toxinas y los rígidos que dificultan la eliminación de este problema. Si bien no es un producto milagroso o algo parecido, su uso regular mejora los resultados de la alimentación y demás hábitos que permiten eliminarlas. Ver también, cómo mejorar la mala circulación de las piernas. Beneficios del aceite de oliva El aceite de oliva es un ingrediente que se destaca por su alto contenido de ácidos grasos esenciales, además de vitamina y minerales. Estos nutrientes ayudan a combatir la inflamación, a la vez que promueven la buena circulación y estimulan la expulsión de las sustancias de desecho. Su significativo aporte de omega 3, un tipo de grasa saludable, mejora el paso de la sangre a través de las venas y restablece la función de las válvulas unidireccionales. Esto, sumado a sus antioxidantes, minimiza la dilatación de las venas y calma la tensión relacionada con este problema. Beneficios de la caléndula Las flores de caléndula tienen propiedades anticoagulantes, antiinflamatorias y analgésicas que, al ser asimiladas, optimizan el paso flujo sanguíneo a través de las arterias. Durante siglos se han utilizado como tratamiento contra los problemas inflamatorios, ya que disminuyen la hinchazón mientras restablecen la circulación. Contiene flavonoides, vitaminas e minerales esenciales cuya absorción mejora la tonicidad y el proceso de regeneración de la piel. Es uno de los mejores remedios alternativos contra las venas varices, dado que desinflama los capilares sanguíneos mientras facilita el retorno de la sangre hacia la parte superior del cuerpo. Te recomendamos leer, 8 formas de combatir la piel grasa, como preparar este tratamiento de aceite de oliva y caléndula contra las venas varices. La preparación de este tratamiento casero contra las varices no te quitará demasiado tiempo y, a diferencia de otros productos, no cuesta demasiado. Te aconsejamos adquirir aceite de oliva 100 virgen extra, ya que es la presentación de mejor calidad nutricional. Ingredientes 10 flores de caléndula fresca 3 barra 4 taza de aceite de oliva extra virgen, 150 g, utensilios Frasco de cristal con tapa Preparación Pica las flores e introdúcelas en un frasco de vidrio. Incorpora el aceite de oliva y asegúrate de que cubra por completo la caléndula. Sella bien el frasco y déjalo macerar durante 10 días en un lugar oscuro. Pasado este tiempo, separa los restos de flores del aceite y procede a aplicarlo. Modo de uso Toma la cantidad del producto que consideres necesaria y aplícala con suaves masajes sobre las zonas afectadas por las venas varices. Realiza suaves movimientos circulares y continuos, presionando con suavidad el área para estimular el flujo de la sangre. Asegúrate de que el producto absorba bien y déjalo actuar toda la noche. Repite su aplicación 3 o 4 veces a la semana, preferiblemente antes de ir a dormir. ¿Sigues sufriendo por las varices? Anímate a preparar este tratamiento en casa e incluyelo en tu rutina de belleza para minimizarlas en poco tiempo. ¡Suscríbete al canal!